Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego El Prito y estamos en una nueva noticia Atentos al canal Durante ya, desde hoy Ya hasta el martes o el miércoles Estad pendientes del canal Si no os llegan las notificaciones, seguirnos en twitter Activar las notificaciones en twitter O seguirnos en telegram, en facebook, donde queráis Todas nuestras redes sociales están en la descripción Para enteraros de todo, porque van a haber noticias Pues cada hora o cada media hora Porque se filtran las cosas, se anuncian las cosas Y para que lo sepáis todo Pues tenéis que tener activado La campanita y tener que activar Todas las notificaciones en redes sociales Como esta noticia, ya sabéis Esta noche estaremos en directo Aproximadamente desde las 9 de la noche Estaremos en directo haciendo Una preconferencia de microsoft Que es esta noche a las 10 De la noche pm, hora peninsular Española En México a las 3 pm En Argentina a las 5 pm Y en Bogotá, en Colombia A las 3 pm Luego también, como ya os dije Será a las 4 pm en Chile A las 3 pm en Perú Y a las 4 pm en Bolivia Así que estos son los países más importantes Aunque hay otros países latinoamericanos Por favor, perdonad Que no ponga todos los horarios Porque sería prácticamente imposible Así que tener en cuenta estos horarios Para saber más o menos A qué hora es en vuestro país Y atentos porque Phil Spencer Jefe de la división de Xbox Ha asegurado que habrá mucho más Pero anunciará 15 juegos en su conferencia 15 World Premiere 15 juegos 15 primicias mundiales de juegos En su conferencia Y es que Phil Spencer Nos inyecta hype A escasas horas del E3 El jefe de la división de Xbox Lo ha dicho Lo ha anticipado en Twitter 15 primicias mundiales de juegos Una refrescante inyección de sangre nueva Que podremos ver hoy en el directo Como ya os he dicho A partir de las 10 horas española Dice que acaba de terminar Su ensayo final del E3 de Xbox Y se siente genial Respecto al show Que tiene ganas de enseñar al mundo Esos 15 anuncios de juegos Y mucho, mucho más De lo que va a anunciarse Dice que ¿De qué juegos estamos hablando? Pues aunque es imposible saberlo Todos sabemos que se rumorea Un nuevo Halo Un nuevo Gears of War Un nuevo Forza Y mucho más Veremos Porque seguramente veremos The Division 2 Que es lo que más Tengo ganas yo de ver Y muchísimas cositas más Así que ya sabéis Muchas, muchas gracias a todos Por estar ahí Nos hypean A escasas horas del E3 Repasad la noticia anterior a esta Que tiene que ver con Anthem Anthem Y no es nada bueno Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!